¿Cómo están cracks? Saltamos a la cancha de la información con 11 titulares, lo que debes saber al inicio del día. La leyenda del fútbol mexicano, Nacho Trelles, falleció a los 103 años, dirigió a la selección mexicana en dos mundiales y ganó siete títulos de liga en la Primera División de México. En redes sociales circuló este jersey que sería parte de los uniformes de la América para la siguiente temporada. 15 de mayo, 29 de mayo o 12 de junio son las fechas tentativas que manejan los directivos de la Liga MX para que regrese el fútbol mexicano a la actividad, asegura el diario Record. Antonio, el pollo briseño, dijo que no está dispuesto a sacrificar su sueldo y así lo explicó. Yo, al final de cuentas, sé la crisis que hay, pero yo tengo mis cosas que hacer y no me endeudé. Me estoy invirtiendo el dinero para que entiendan mejor. El coronavirus ha afectado a Marco García, pues no puede ser operado de su lesión de ligamentos, pues la directiva de Pumas teme que en el hospital se contagie con coronavirus, aceptó Jesús Ramírez, directivo de Pumas. Nico Sánchez, jugador del Monterrey, criticó a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Bueno, acá sí, un inconsciente total. O sea, o está todo el mundo equivocado o el equivocado es él. Hugo González dio pistas sobre su futuro. Lo más seguro es que jugaré con rayados de Monterrey, declaró el portero a Fox Sports. Diego Alonso reveló que Chivas lo buscó para que entrenara al rebaño y él prefirió decírselo a Luis Fernando Tena. Hablé con el flaco Tena para decirle de lo sucedido y cómo correspondía. Hablar siempre con el entrenador antes que la directiva, como he hecho siempre, declaró. Nunca pensé que me fuera a tocar vivir una situación así. Lo estamos tomando con la mayor seriedad posible, siguiendo todas las recomendaciones, dijo Jan Meneses, jugador de León. Mozo, Bigón, Cabrera y Saucedo fueron multados por la directiva de Pumas por haberse saltado la cuarentena y salir a jugar pádel. La multa rondaría los 20 mil pesos, aseguran algunos medios. La verdad me esperaba un ambiente mucho más pesado. A veces te dejas llevar mucho por los medios de comunicación, pero llegué y me encontré con grandes personas y seres humanos, dijo Luis Romo sobre su llegada a Cruz Azul. Estas son las noticias que debes conocer en este momento. En el segundo video del día, Irais y Rubén nos traerán más información. No olvides suscribirte al canal. Yo soy Jessy y nos vemos en el próximo video.